Para 5W30 se debe de mantener el grado de viscosidad del aceite, no se debe de cambiarla a otro grado. Porque la gente lo que pregunta es, bueno, mi carro ya tiene 100 mil millas, 150 mil millas, ¿qué hago? ¿Me mantengo el mismo? Y hay como una especie de, hay una confusión, porque un mecánico recomienda una cosa, otro mecánico recomienda otra, por eso queremos como el cierre concreto de decirle a la persona, bueno, mira, esto es lo que puedes hacer, y es la opinión de Edwin que lleva 40 años trabajando con aceite y que tiene la certeza de dar una determinación concreta de por qué debe hacerlo así. Entonces, el punto es que la persona termine trabajando con el mismo grado de aceite siempre. O sea, si es un 5W30, se mantiene en 5W30. En el momento. ¿Por qué se cambiaría a un alto millaje? Que es lo que pregunta. Para protección, para darle una protección adicional. Pero en el momento que él note que eso no le está funcionando, tiene que reparar. Tiene que reparar el motor. Tiene que reparar los aros, las partes críticas del motor, donde se están afectando. Un análisis de aceite es recomendado, lo puede hacer fácilmente, y le puede dar unas guías básicas para él tomar esa decisión. Cuando tú dices un análisis de aceite, brevemente, ¿a qué te refieres? Mira, se toma la muestra del aceite. Hay compañías varias en el mercado que usted puede comprarle el kit, manda a hacer el análisis, y eso le puede costar aproximadamente 25 dólares. Su vehículo es una inversión mayor, y ellos a cambio le van a dar un análisis y unas recomendaciones. ¿Explicando qué casos, por ejemplo? Que puede estar sucediendo, por ejemplo, el primer caso. Podría ser el fuel dilution. Ah, ok. Podría tener un fuel dilution ahí, porque tenía, según tú, tenía 200 mil millas. Claro. Y el aceite no tiene liqueo, pero está el combustible. Pero el aceite se está... Claro, porque está cayéndole el combustible, hace el aceite más volátil, y termina evaporándose, pero no solamente eso. Eso va a crearle más ceniza, costra, que se va a pegar a las partes críticas. Y va a terminar afectando el rendimiento del motor. En el caso del primero, también podríamos estar hablando de un aceite 5W-30, como menciona, que fuera mineral, versus un aceite full sintético. Yo no sé qué fue lo que le echó. En términos de lo que era de un 5W-30 a un 10W-30, la realidad es que el 5W-30 tiende a ser un poco más volátil. Ahora, un 5W-30, un 10W-30 no es tan volátil como este. Claro, esa fue la razón. O sea, no sabemos, pero es la lógica. Pero bueno, el punto es que la recomendación de Edwin es mantente con el mismo grado. Siga las recomendaciones del fabricante. Ahí lo estamos hablando de forma lógica. No lo estamos planteando sencillamente diciéndolo ya, sino que tenemos como la base científica para decirlo. Si te vas a subir a un aceite de alto millaje, lo vas a hacer por protección, porque estás viendo que hay un mayor desgaste. Sin embargo, si este aceite no funciona, entonces es hora de hacer una evaluación de las partes críticas del motor e incluso considerar un análisis de aceite para ver qué es lo que está pasando. Esa es la conclusión de esta serie de videos. Muchísimas gracias por estar pendientes de ellos. Y bueno, seguimos investigando, seguimos exponiendo diferentes temas en Beyond the Machine. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!